hoy nos adentramos entre un paisaje boscoso donde sobresalen sus haciendas por antigüedad y si señores hoy estamos hablando de huasca el primer pueblo mágico en méxico no usted va a decir se las tomó bien heladas pero no 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 nada de eso lo que pasa es que el día de ayer anduvimos en la arena méxico no fue por otra cosa más que por eso no conozco mucho de esto no lo conozco no lo no había visitado pero pues por eso es que estamos el día de hoy aquí visitando este destino más así que vámonos que hay mucho por mostrar conocidos en todo el mundo como los prismas pero a todo esto que son los prismas los prismas son gigantes columnas que en formas geométricas decoran una impresionante maravilla y si aún después de haberte dicho esto no te haces a la idea que son los prismas señores les presento a los prismas y ¡Suscríbete al canal! A tan solo 122 kilómetros de la Ciudad de México y un aproximado de 10 minutos será desde Huasca hasta Los Prismas, este geoparque está abierto a las puertas los 365 días del año. Ustedes podrán disfrutar de este parque desde las, al parecer, 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El costo por entrada, importante, apréndanse eso, 100 pesos general, tanto para adultos, para niños, como a 10 minutos si tú ya estás en Huasca. Puedes agarrar transporte público, puedes agarrar taxi, el taxi te cobra alrededor de 80 pesos. Para continuar con este recorrido, debes pasar por el puente colgante, la verdad es que si se mueve machín, loco. Vamos a darle. Se pasó el puente sin ningún infarto, todo bien. La verdad que sí se sintió el terror, pero todo bien, todo bien. De este lado tengo a espaldas mías, no es cierto, no a espaldas mías, a frente, a espaldas de ustedes, de la cámara, está una de las cascadas que es parte de Los Prismas. Buenas tardes, señor, usted es el perro guardián de aquí. No me vaya a morder, mejor me lo agarro. Señores, ya saben que para mí un honor poderles mostrar una vez más una belleza más de mi bello México. Y señores, esto es Los Prismas. No me vaya a morder, mejor me lo agarro. Volvimos a Huasca, como les digo, está un poquito retirado Los Prismas, está como a 10 minutos, 15 minutos en carro, ni se siente el camino. Bueno, la verdad es que Huasca sí está muy bonito, este es el famoso pueblo, como les digo, el primer pueblo mágico aquí en México. Muy bonito y pues podría ser el plan perfecto para que te conectes con tus compas, ya sea con tu pareja, con tu familia, lo que tú gustes sin ningún problema. La verdad es que es un buen plan de fin de semana, los costos no son tan altos como visitar Valle de Bravo o visitar otros lugares que son más costosos, como San Miguel de Allende. Pero pues es que San Miguel de Allende es San Miguel de Allende. Pero bueno, cada pueblito tiene su esencia. Aquí también hablan mucho respecto a los duendes, la verdad que no sé bien todavía del tema. Como pueden darse cuenta, espaldas mías, pues ya hay más gente en la mañana que llegamos, creo que era 9 de la mañana, ahorita ya es 2 de la tarde, 2 de la tarde, pues ahí se presta para más gente. La verdad es que está muy bonito, es el chiquito lugar, pero bueno, la zona céntrica de Huasca, pero pues a veces es como, es un pueblito mágico. Sabes que te van a recibir bien, sabes que el ambiente se respira bien, sabes que todo sale bien en un pueblito mágico. Y algo más que se puede decir, es que los precios no son altos, o sea, tanto establecimientos como estacionamiento, alimentos, los recorridos, creo que están a un precio accesible, no está tan elevado. Y ahorita vamos a hablar de costos para que usted no se venga amarrado y no se vaya con la tripa amarrada. Con esta vista nos despedimos de Huasca, la verdad que está muy bonito el pueblo, pero si te gustaría saber de otro destino más, en la parte de aquí te voy a dejar otro video para que puedas ver, ya que si no lo has visitado, puedes saber un poco más de otro destino similar a este. Así que sin tanto gente, hasta acá los dejo, pues se mucho, ahí nos vemos en un video nuevo, pa.